Sobre las 8 y 10 de la noche de este miércoles 10 de mayo, Millonarios y Alianza Petroleras se enfrentarán en lo que será su compromiso pendiente de la tercera jornada del Campeonato Nacional, en el Estadio Nemecho Camacho del Campín, en la capital de la República. En esta ocasión, el cuadro embajador jugará este partido ya clasificado a las instancias finales, pero los orineros vienen con la necesidad de sumar puntos para asegurar su boleto en los ocho mejores, como igualmente alejarse de los puestos del descenso. Mientras que los dirigidos por Alberto Camero son líderes con 33 puntos, los petroleros son sextos con 27 unidades, han tan solo 3 puntos de asegurar sus puestos en las finales. Pero en materia de descenso, Alianza está en la casilla número 17 con 1.16 puntos. Y para este partido, los dirigidos por Boer jugarán con el mismo plantel del partido anterior que terminó en derrota. Esperamos una sola actuación en materia de juego de la Alianza Petolera, mediante un planteamiento táctico inteligente en los momentos que el equipo desponga de la pelota, y en defender correctamente mediante una presión en bloque medio, con el objetivo de sumar puntos que lo acerquen a clasificar hacia los cuantraguales semifinales y alejarse más de los puestos del descenso. Gracias por ver el video.